La Copa ¿Qué hago yo con mi mujer? Ya me quiere dominar Cuando yo llego borracho, ella me quiere pegar Me va cogiendo del pelo y me tengo que agachar Ella me lleva arrastrando y palo me da en el solar ¿Será que me cree tonto? Sí señor ¿O cree que yo soy bobo? Sí señor ¿Y me volverá a pegar? Sí señor ¿Si me ve doblando el codo? Sí señor Claro ¿Me estás creyendo bobo? ¡Ándale! ¡Ole loco es mi hija! Y cuando voy a salir, ella desde muy temprano Se pasea por la casa con un garrote en la mano Ella dice si salís y vuelves aquí borracho Palo yo te vuelvo a dar También te pongo los cachos ¿Será que me cree tonto? Sí señor ¿O cree que yo soy bobo? Sí señor ¿Y me volverá a pegar? Sí señor Si me ve doblando el codo Sí señor Y vuelve y le pega Las veces que doble el codo vuelve y le pega Sí señor Sí señor ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale pues mi hija! ¡Báilelo morena! Y cuando voy a salir, ella desde muy temprano Se pasea por la casa con un garrote en la mano Ella dice si salís y vuelves aquí borracho Palo yo te vuelvo a dar También te pongo los cachos ¿Será que me cree tonto? Sí señor ¿O cree que yo soy bobo? Sí señor ¿Y me volverá a pegar? Sí señor ¿Si me ve doblando el codo? Sí señor Eso es así ¡La ropa arena!